Bien, vamos al workout, al workout entonces, vamos a hacer durante 14 minutos la mayor cantidad de rondas de 200 metros corriendo luego de correr los 200 metros vamos a hacer 5 clean and jerk ok, bajo completo los 5 clean and jerk desde el piso, nada más que yo no tengo disco y ustedes si van a tener disco y luego completamos 8 shipping pull y me voy a correr de vuelta en el caso de que no pueda hacer los keeping pull puedo hacer jumping pull completo los 8 jumping pull en el reemplazo de los pull o la otra que pueden hacer es 8 que era el swing pesadito ok entonces, en 14 minutos mayor cantidad de rondas de 200 metros corriendo 5 clean and jerk sin tirar la barra 8 pull ok ya pues ya que